El programa de conservación vial nace a raíz de la necesidad de la generación de empleos en poblaciones rurales aledañas a la red vial fundamental. Los objetivos de las microempresas en la red vial fundamental es realizar el mantenimiento rutinario y periódico para así alargar la vida útil de la carretera y disminuir los costos de una rehabilitación o reconstrucción. Mi nombre es Verónica Romero Quispe, trabajo desde el año 2011, ya cumpliendo 10 años en el tramo de LP01. El beneficio que recibo aquí es mensual, los sueldos, ¿no? Hace un contrato con la Proviar, recibe ese sueldo mensual que ayuda mucho a mi familia. El trabajo que realizo aquí es limpieza de cuneta, desbroce de vegetación, limpieza de zanja, de alcantarillas, de atención a emergencia. Desde el 2018 para adelante ya somos microempresas especializadas en bacheo en la carretera La Paso Ruro. Nosotros abarcamos de la progresiva 00 Sencata hasta el 108, 103 más 800 al casco de Oruro. Entonces es mi trabajo. Y los equipos hemos conseguido gracias a nuestro ahorro que nos hemos tenido de cada gestión. Nos ha ayudado bastante. Antes nos dedicábamos al campo, agricultorios hoy, algunos son también músicos, algunos mayormente agricultores. Y entonces con el sueldo que tenemos, percibimos, nos ayuda bastante a que nuestros hijos un poquito ayudemos para sus estudios. La economía un poquito en el campo, ahí llueve, no llueve, entonces no están seguros. Nosotros somos de la microempresa Joya, somos de Tolar, nuestro trabajo es de Calamarca a Patacamaya, ¿no? Entonces nosotros diariamente trabajamos, trabajamos de 8 en punto a 4 de la tarde, ¿no? En la mañana me levanto, como mis hijos todos estudian, entonces yo les dejo cocinado. Y en la tarde llego directo también a cocinar los servicios que han gastado porque son jóvenes, ellos estudian. Mi esposo trabaja, es chujero salariado, no cubre el sueldo que mi esposo gana, ¿no? Es por esa manera que también nosotros nos dedicamos a trabajar, a ayudar al esposo, ¿no? Porque del esposo solo no cubre ya el sueldo que él gana, ¿no? Entonces trabajamos con ciertos riesgos en el tramo, ¿no? Vemos accidentes, vamos. Esta mañana mismo había un accidente que nos ha dejado secas igual, ¿no? Entonces estamos día a día trabajando en el tramo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mis compañeras son ellas mujeres solas, ¿no? Ellos son papá y mamá, luchan por sus hijos, por sacar adelante, ¿no? No también por ser mamá nomás, yo tengo 5 hijos, entonces tengo que ayudar a mi esposo, tampoco puedo ser mirado a mi esposo, ¿no? Porque las mujeres también tenemos ese mismo valor. No tendremos la fuerza del hombre, pero también estamos casi al nivel del varón, ¿no? Por eso también trabajamos nosotros. Chisco Choqueamani, soy el representante legal de la microempresa Díaz Verdes. Nosotros realizamos las señales verticales, que es para la región de La Paz y en un momento también para toda Bolivia hemos realizado. Y, no, pues nos hemos animado a esta actividad porque nos gusta, nos gusta la producción, el diseño y cumplimos con las características que la ABC nos pide. Y ya estamos trabajando aquí desde el 2016, que nos dedicamos netamente a lo que es señalización vertical. Sí, nos conocemos de ahí, de nuestras zonas y de ahí que nos hemos decidido a esta actividad, ¿no? Nos hemos juntado y hemos dicho que nos llevamos muy bien también. Entonces, de eso hemos decidido empezar con este emprendimiento que es para nosotros. Celebramos los 21 años de nuestros guardianes de las carreteras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!